Me escribiste, no sé quién te dio mi teléfono, quién te dio mi teléfono personal y me escribiste por Whatsapp. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Ahora, si es que Austin entra a ese programa, ¿tú vas a aceptar trabajar con un maltratador? Eso sería nefato y de parte también de la producción, que permitan que alguien que considera a otra persona maltratador la obliguen a trabajar. Yo quiero ver que va a pasar... Peluchín advierte a Luciana Fuster, a tus enemigos los tienes al lado. Se las cantó completas, Rodrigo González y Gigi Mitre no se callaron nada y arremetieron contra Luciana Fuster, quien denunció entre lágrimas en esta esguerra que viene siendo víctima de bullying cibernético. Y es que el conductor señaló que la modelo viene aprovechando muy bien la exposición que tiene, pues gracias a eso genera bastante ingresos económicos. Como tu presencia nos genera resultados, por eso la llevaron a vacilar, por eso la parejita la quisieron tener siempre ahí, como su presencia les genera resultados, ellos no quieren prescindir de la Fuster. Finalmente la Fuster no le está quitando el novio a nadie, simplemente se está metiendo con los novios de sus ex amigas. Ex amigas para hacer grupo, para arruinar a las otras que las están evidenciando. Entonces todo ese número se lo montó ella y en el show en el que trabaja lo explotan, minuto a minuto. Tienen la secuencia lista, los banners listos, los participantes, las preguntas, el backing, o sea las imágenes que van detrás. ¡La joda! No, todo detrás, pero ahí es válido. Pero acá, como te necesitamos y además pasa otra cosa que la teleaudiencia no nota, cada vez que una de ellas o uno de ellos se mete en un escándalo que no puede manejar, pues las marcas le bajan el dedo, denuncias bullying, alegues depresión, o sea hablando de cosas tan a la ligera. Asimismo Peluchín aseguró que Luciana Fuster se viene victimizando con esta polémica y la invitó a conversar con los productores de estas guerras, para que no se vea afectado su bienestar emocional por tanta exposición de su vida privada. Ahí se buscaron ayuda y no estar haciendo esos gritos de las cosas no están saliendo como yo quiero, esto me está ofendiendo, esto me está humillando, que también tiene todo el derecho de denunciar si algo no le gusta, o sea hay personas que están saliendo pues a decirle disparate y medio. O sea, ella no ha hecho un circo con su vida, ella no ha provocado con comentarios como por ejemplo el motivo por el cual el pato dejó a Flavia, ella no ha hecho nada, nada, nunca se ha referido como maltratadora a Austin, nunca ha estado con el vino, nada, nada, ella cero, me da culpa. Quiere que su mamá la vea llorar en la dedicación pero luego se pone a llorar ahí en el... Eso es lo que digo, y es más, ya que ha mencionado a su mamá, ojalá que su mamá esté al lado de ella y en vez de aplaudirla y celebrarla, sino que la sepa guiar, porque sí, tiene 23 años y tiene mucho que aprender, pero vaya 23 años por lo que ha vivido ella. Los problemas no se arreglan eso, ni consiguiéndote teléfonos, Luciana Fuster, porque ya lo hiciste una vez, ya me escribiste, no sé quién te dio mi teléfono, quién te dio mi teléfono personal y me escribiste por WhatsApp, es que lo que pasa, cuando pasó lo de Emilio Jaime, que estábamos en la tina, por favor, lo que pasa es que mi abuelita está mal, tengo una tía con no sé qué, me empezó a decir todas las enfermedades que tenía en el entorno alrededor, qué sé yo, y es como que no sé si me escribió para que darme pena. Ponen todo ese anuncio el día, una mañana y en la tarde, en la noche, ya está presentándose. Y no se frena eso, tú dejas de hacer un circo de tu vida privada, porque de la nada, o sea, si no nos das ese contenido, no solo a nosotros, a tus seguidores, a los otros programas. Estoy tranquilo, conozco los motivos verdaderos por los cuales estoy en esta situación, no me parecen justas, pero felizmente que hay un tío que todo lo vea. Un ápice, Rodrigo, de un ápice de humildad, de reconocimiento, de decir, yo de acá adelante no voy a hacer un circo en mi vida, he aprendido, hay gente que me juzga, no es justo, hay cosas que son verdad, otras no, de acá para adelante, y yo le voy a demostrar, no, nada, ella salió a demostrar metralleta para acá, para allá, para esto, no, ella es Sor Lucian Inés de la Cruz. Todos los demás, fatánicos, todos los seguidores, porque ella no necesita de seguidores ni nada, porque ella tiene su talento. Asimismo, Gigi Mitre también hizo un llamado a la familia de la modelo, para que la aconsejen para su bien. A mí me parece increíble, y vuelvo a hacer un llamado para su familia, si ella está pidiendo un nivel de auxilio, es porque necesitan su familia y sus seres queridos, que el Instagram no es un terapeuta, el Instagram no soluciona los problemas, el Instagram lo que hace es generar más bulla, más morbo, más todavía. Entonces, eso es lo que le estábamos dejando a su hija, los mismos de esta guerra, los mismos que ahí la ponen para que el pato, ahora seguro lo van a presentar mañana, pasado o en un mes. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Luciana Fuster es víctima de bullying cibernético? ¿Esto fue creado por Esto es Guerra? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.